Hola, buenos días, Ian. Mira el agua del pueblo para regar las plantitas. Mira, mira, uy, que de agua para bañarte aquí, eh. Mira, va por aquí, ¿ves? Viene de allá. Y todo esto, mira allí los girasoles, aquellos amarillos y las maíces. Para sacar luego harina para los animales y para las personas. Mira qué de agua, mira, Ian, mira, mira. ¡Hala! Mira qué chulada. ¡Ole, el agua! Bueno, un besito. Te lo vio mucho, 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 mucho. Adiós. Bye, bye.